Que esto transforme en oferta de María, para que gozemos de tu edad juntos en tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Paz, Su Esposo San José, los Apóstoles y los Manches, San Francisco de Paula, San Manuel González, San Benito Abad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en el cielo de Dios. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga a tu Iglesia que vive en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hijo Jesús, a los de Jesucristo, a los de Jesucristo, a los de Jesucristo y a los de Jesucristo. La Virgen, Madre de Dios La Virgen, Madre de Dios La Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Paz, Su Espíritu, a los de Jesucristo, 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 a los de Jesucristo. La Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Paz, Reina, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Paz, La Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Jesucristo, a los de Jesucristo, a los de Jesucristo. La Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Jesucristo, a los de Jesucristo, a los de Jesucristo. Gracias. Aplausos 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 A la derecha A a la derecha Más corto Más corto y abκεz a la derecha A a la derecha A falconos Amén. Un corto, un corto. Dejadle un voto a los senores para que se metan con voto. ¿Sí? Un corto. Un corto, un corto. Un corto, un corto. Un corto. Y ahí nos quedamos. Un corto. O la mujer entre vos a la mujer y a la mujer y a la mujer con la mujer que tú Se ha ganado malo. ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Está ganado? ¿Está ganado o no bajado? ¿Pegá la bala? ¿Eh? ¿Está ganado? ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Está ganado o no bajado? ¿Está ganado o no bajado? ¿Está ganado o no bajado? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, 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 a la izquier ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!